¿Qué es la violencia y desigualdad en el país Ciudad de México? ¿Qué es la violencia y desigualdad en el país Ciudad de México? Dos de cada 100 niñas de 6 a 11 años no asisten a la escuela, 18% de las adolescentes de 16 y 17 declararon no haber terminado la secundaria o tener un nivel de escolaridad menor, y una de cada 10 de las que tienen entre 5 y 17 años que hablan lengua indígena, no asisten a la escuela. El reporte indicó que de 1990 a 2016 la tasa de fecundidad de niñas y adolescentes entre 10 y 14 años aumentó en la mayoría de las entidades, alcanzando en ese último año 2.15 nacimientos por cada mil de ellas. Los estados con más altas tasas de fecundidad son Guerrero, Chiapas y Coahuila. ¿Qué es la violencia y desigualdad en el país Ciudad de México? La CNDH también retomó datos de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, en Dire, 2016, que revela que 39.9% de mujeres de 15 años, y más que ha experimentado violencia sexual en el ámbito escolar señala que sus compañeros son los principales agresores, seguido de sus compañeras y maestros. Mientras que el registro nacional de personas desaparecidas da cuenta que, de 2012 a abril de 2018, han desaparecido 6.614 niñas, niños y adolescentes, de los cuales 58.9% son niñas y adolescentes. La CNDH enfatizó que, ante el escenario de desigualdad y violencia que enfrentan las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en nuestro país, es responsabilidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno implementar medidas de acción positiva. Programas y políticas públicas para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, que eliminen la discriminación contra ese sector poblacional, y permitan su incorporación plena y en condiciones de igualdad a la educación, capacitación, empleo y ciencia. Destacó que para que las niñas y jóvenes desplieguen todo su potencial, es necesario que las familias, comunidades y el Estado reconozcan su carácter de titulares de derechos y protejan su dignidad. Que todas las, acciones, políticas, programas, decisiones y mecanismos para garantizar sus derechos atientan a su interés superior, e incorporen un enfoque diferenciado que valore la diversidad de identidades, vivencias y opiniones de cada una de ellas.